hola amigos de youtube les habla de megahorn con al fin un nuevo episodio de de final stage de 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 final stage con nuestro querido amigo el mega trash el cual se fue de youtube hoy pero no me dejó solito y va a seguir atiendo el podcast hoy que sí saludé y hola a todos como están sean bienvenidos a una nueva edición de de final stage el podcast comprens estuvo junto conmigo amigo de megahorn así es hablé demasiado rápido y ni siquiera yo me entendí así me fui de mi canal pero siguen el podcast así que no se preocupen coya suyo bueno disculpen la tardanza es que por problemas técnicos de nuevo y por lo retrasado que somos no pudimos grabar el mes pasado pero acá estamos con más podcast más podcast más poder así que bueno vamos a hablar de que estuvimos jugando estos cuantos meses que no grabamos podcast ponengámosle 7 me ganas que tuviste haciendo estos últimos dos meses bueno yo por fin de lo último que jugamos no me voy a hablar de eso por fin pude volver a jugar así es a lo que hacía yo es jugar sólo para mí no es el honor me compré juegos en cuenta me compré un juego y el set de skyward son por fin pero compré por fin así estoy probando el único celda que me falta y porque ya iban a empezar a salir más celdas y si me van a estar acumulando y acumulando y acumulando y terminaron celda no es muy como en dos sentados de gran mucho de hecho he jugado varias horas y recién llegué al primer templo y y todo eso y retomé uno de los tantos juegos que empecé y nunca terminé el nido sobre mario brothers wii así es ni siquiera el wii el wii y lo termine por fin al cien por ciento esto después de años de años de como cuantos años pasaron como tres años y en dos mil nueve ese juego según tengo entendido así que son como cinco y yo me lo compré en el 2010 así que calculen yo empecé a jugarlo como el 2011 más o menos y y ya recién ahora lo saqué al cien por ciento sin entender a lo complicado que es pero yo digo bueno exacto así que me terminé en el super mario euros wii empecé de ser de acá celda skyward sword y estoy de jet con celda así estoy jugando ves que puedo me siento y juego un par de las celdas de hecho juego bastante poco me trae horas al vez que me siento jugar si está muy bueno me gusta bastante y aparte de eso muy poco league of legend así estoy el league of legend también era lo que me tenía muy aprisionado así como para no jugar nada de consola no sé por qué pero jugaba puro loli y lo tenía ahí y ahora juego bastante poco league of legend y estoy dedicando el mal tiempo a las consolas y también jugué mucho yo estás y con amigos donde estábamos estábamos jugando yo estás y probé los 8 dan en 2014 y varios muy buenos así que estábamos sudando un poco y eso fue todo lo que jugué en los últimos meses chabón estás hecho mierda cada vez que hacer así se escucha un silbido es que estoy ven cuando estoy enfermo así que espero que no les moleste chiquitín espero que no les peguen los bichos si saben un paréntesis este porque está maldito cada vez que lo vamos a hacer enfermo siempre pasa o me enfermo días antes o me enfermo el mismo día ayer estaba bien súper bien de hecho salí todo despertí en la mañana estaba enfermo web ni siquiera me está pena en la noche no veo me enferme por porque el podcast web y el mega tiene que enfermarse por la concha porque no se enferma el mejor porque que te dice hijo de puta pero épocas de los dos que no sé pero para ser partner no se vale así que eso es un paréntesis me dejó el que jugó el pasado ay qué lindo bueno yo estoy estoy y sigo jugando Dark Souls 2 ya saben hay algún vídeo del PC donde estoy jugando y puta de la mierda así que es complicado es más casual que los otros pero sigue siendo bastante divertido ehh lol para variar salió el bigotón así que hay que bañarlo y hay que usarlo antes que lo ganen porque está roto está roto como hijo de puta ehh también este jugué al nuevo capítulo que salió esta temporada de The Walking Dead el capítulo 3 es el mejor hasta ahora de la Season 2 está buenísimo jueguen si no conocen la saga Telltale The Walking Dead no sé que hacen viendo este podcast porque si están en YouTube seguramente lo van a ver porque todo el mundo juega esa poronga pero bueno juéguenlo ehh y también estuve jugando el mes pasado el capítulo 3 de The Wolf Among Us también el mejor hasta ahora buenísimo se me hace mejor que The Walking Dead así que jueguen The Wolf Among Us perras y eso estuve esperando al mes de otras para hacer el podcast el cual nunca hicimos ehh y fue un evento LOL y me compré un mostate mal zahar ay que lindo y una remera ehh eso ehh eso ehh creo que podremos continuar en el podcast y que vamos a hacer si eso entró o a otro también mmmm bueno ehh ahora viene el hermoso tema de ibas a decir de la semana como si esta mierda fuera semana Del mes Y esta vez nos toca Ser casuales y hablar de lo que está hablando Todo el mundo, que viene siendo Mario Kart, como bien sale Va a salir Mario Kart 8 este mes El 30 Voy a ver si puedo subir este video antes que eso, por favor Debería Nosotros estamos grabando Esto porque, bueno Los podcasts Nosotros los grabamos como a mediados de mes O cuando falta una semana para que termine un mes ¿Por qué? Porque Megajon es un pajero de mierda Y se demora una semana en editar una mierda Que hay que tirar dos partes de líneas Y listo No, no hay que poner música de fondo Y hay que elegirla Pero es una, una weá que hay que poner O sea, bueno, tú ponís más Pero igual Y repetir, repetir, repetir Es una semana Pero hay que darme, estoy ocupado, perdón Yo también tengo un chino al que mantener Claro, entonces lo grabamos como una semana antes Así que supongo que esto va a ser subido Antes del estreno de Mario Kart Esperemos Si todo sale bien Ya saben como soy Exacto Bueno Entonces Vamos a hablar de Mario Kart en general Así desde nuestras experiencias Es lo que pensamos Y lo que esperamos Desde el 8 Si es que el Mega Rush Algún momento de su vida Lo va a poder jugar Entonces no tengo Wii U Soy pobre Ay pobrecito Bueno, si el Mega Rush Lo dejo Le dejo Ay hija de puta Así que ahí díganos ¿Qué onda el Mario Kart? Ustedes seguramente juegan el Super Nintendo En la consola de Game Y te fué a tus consolas Ah, original Dale Exacto Bueno, mi primera experiencia Con más retras Ay, mi primera experiencia Fue con el Mario Kart De Nintendo 64 Cuando Para mí Hasta el momento No sé Cómo decirlo Es uno de los mejores Mario Kart Que hay Para mí A mi gusto Me gusta más que el de Super Nintendo A veces que muchos Aprecian mucho el de Super Nintendo Porque es mucho más retro Es una cosa El primero Y todo eso Mucho factor nostalgia Pero A mí me gusta mucho El Mario Kart 64 Por el tema del 3D Más que nada Porque en el Super Nintendo Nunca fui bueno Porque me costaba mucho Manejar El sistema 2D Que tiene 2D Entre paréntesis Muy paréntesis 3D Me gustaba mucho Era bastante malo En ese Mario Kart También es bueno Lo que me gusta mucho Del Del Mario Kart De Super Nintendo Era la La senda arcoiris Que tiene Es bastante buena No se llama así En ese Mario Kart No se llamaba La senda arcoiris Tenía otro nombre No pero en el Mario Kart El Mario Kart De Super Nintendo Tenía otro nombre Adicional Entonces Yo La verdad no me acuerdo De ese Mario Kart No tengo mucho Recuerdo La verdad Si lo jugué En consola De hecho Los juegos De Super Nintendo Algunos venían Con un protector Transparente Que se los ponían En la parte de abajo Que era para que No le entrara agua Ni corrosión Al 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 placa Y mi abuelo Tenía ese juego Y era el único Que venía Con esa cosa El manicón Super fijudo Era como Atrás Llegó el Super Mario Kart Exacto Era el único Que venía Con un protector De plástico Se lo podía cambiar A los demás juegos Pero era el único Que lo tenía Pero no Se lo ganó Se lo ganó El Mario Kart Y lo jugábamos Hasta antes Mario Kart 64 Me acuerdo que Lo jugué mucho En mi infancia Porque Lo jugábamos Pasábamos Hasta las 150 Después Salía al espejo Y después Pasábamos Todo eso Y lo borrábamos Y volvíamos a jugar Así es Y jugaba Jugaba mucho Ese Mario Kart Me encantaba Era muy bueno Después vino Uno De mi Mario Kart No sé La innovación Yo creo que Mario Kart Que vivieron Haberla seguido Por lo menos En otro Que fue Mario Kart Double Dash O ese Mario Kart Es Es genial Es Yo creo que Sin dudarlo Mi Mario Kart Favorito Así Yo creo que Todavía no hay Ningún Mario Kart Que supere A Double Dash A mi gusto Es muy bueno Las pistas Son geniales El tema De cambiar Con Con otra Con una pareja Poder jugar De dos En el mismo vehículo O jugar De separados Tiene muchas Cosas buenas Que yo creo que Deberían haber Implementado En otro Mario Kart Como mínimo Como mínimo En otro Y No sé Me encanta Ese Mario Kart En serio Muy bueno Después ya En ese tiempo Esa gráfica Era como Esto es HD Y en realidad No era HD Y todos creíamos Que eso era HD Pero no El Gamecube No era HD Pero Era muy bueno Ese Mario Kart Me encanta Es mi Mario Kart Favorito Y todavía No sale Ningún Mario Kart Que supere A Mario Kart Double Dash En serio Yo lo sigo jugando Lo tengo original Ahí está con mi Gamecube Y cuando me dan ganas Lo juego Paso las copas Y me las paso todas Y me gusta mucho Y después de eso Vino El Mario Kart de Wii Que lo jugué Un par de veces No lo tengo Lo jugué Muy poco Y la verdad No me gustó mucho Las pistas Eran muy enredadas Era un tanto Complicado Guiarse La verdad Los controles No me atrajeron mucho Lo jugabas con El control de Gamecube Porque si lo jugabas Con el de Wii Tenías que hacer Como si fuera un manubrio Entonces No me gustó mucho No me lo compré Así que No puedo opinar Mucho de ese Mario Kart No sé Qué decir de él Después salió Mario Kart 7 Me lo regalaron Cuando yo me compré Mi 3DS Y para mi compañero Mi hermano Me regaló Mario Kart 7 Solo para que él Lo jugara Así es Todo fue a propósito Todo fue a propósito Todo estaba planeado Y salió Margar 7 Margar 7 me encantó Es muy bueno Las pistas Son geniales Todavía no me lo termino A 100-100 Así como con todas las copas Y con todas las estrellas Que es Complicadísimo Vamos a sacarle Creo que son 3 estrellas Entonces sacarle 3 estrellas Todas las copas Y con copas de oro Es complicadísimo De hecho Me faltan como 2 copas de oro Y no las he sacado Porque cuesta Me cuesta mucho En la última carrera Me pasan todo Y cagué Se me fueron los puntos A la mierda De repente Viene un caparazón azul Y ¡Buuu! Exacto Viene un caparazón azul Una bomba Una nube Y un rayo Y te aplastan Y te hacen Cochayuyo Y cagaste Te hacen Cochayuyo ¡Ay! Exacto Y cagaste Y ahora se nos viene Mario Kart 8 Mario Kart 8 Para Wii U No tengo Wii U Están matando con los nombres Exacto Se matan con los nombres El No tengo Wii U Así es Pobrecito Algún día Algún día tendré Porque va a salir Smash Y debo jugar esa mierda Pero también Esto para 3DS No No me gusta el de 3DS ¿Por qué no es el HD? ¡Sos una! ¡No! ¡Es que! ¡Sos tu la poronga chabón! Bueno No nos vamos a poner a hablar de 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 Smash Pero la versión de 3DS Es diferente a la de Wii U Es la misma mierda Tiene un modo de más ¡No! Tiene otro escenario Tiene una música Otra cosa diferente ¡Oh, perro! Pero nunca Pero juegos Juegos de pelea Nunca me ha gustado jugarlo en portátiles Nunca, nunca Ningún juego de pelea Si no es porque no sea HD Si es la Si yo ¿Por qué crees que tengo Wii Y no tengo Play 3? Si fuera esa weá Tendría Play 3 Y el pues Pumbo no El manicón Que juzga los juegos Por los gráficos Ya entendí ¡Ah, bolito! Acá tiene uno de esos nintenderos Que dicen que los gráficos Es lo que menos importan Ahí lo tiene Señor y señores Mentira, weón Mentira Yo quiero jugar Smash Porque me gusta Y sé que mi hermano Se la va a comprar Cuando sepa que salió Un Smash Porque se huele Y él me va a comprar Y así Y así No voy a tener que gastar dinero Yo Porque no trabajo Soy pobre Porque estoy estudiando Pero ya No, no No estamos entiendo Bueno Mario Garocho Se ve muy bueno Por lo que me dijo Mejor Tiene una puntuación muy buena IGN ya le dio 9 Así que Creo que tiene que estar bueno Exacto Entonces He visto bastante poco De hecho De los últimos juegos Que ha sacado Nintendo He visto Ni de todas las consolas He visto muy poco No he visto conferencias Ni nada De hecho Hoy Que no tengo No tuve nada que hacer Así como estuve Desocupado Todo el día Me dediqué a ver Las Las Nintend De 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 Smash Y me informé Bastante de Smash Y hay unos personajes Que no tenía ni perra idea Que iba a salir Como El de Punch Out O Hay un Como un ninja también Es un Pokémon Exacto Ese No tenía ni idea O que iba a estar Charizard Solo Y muchas cosas Todos decían En YouTube En YouTube No 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 en YouTube Yo me hubiera cagado Entero si hubiera sido En YouTube En serio Y me compro una Wii U Al tiro Me endeudo En lo que sea Ay que duda Entonces Me ha informado Bastante poco Se ve bueno Este Mario Kart Por los trailers Y pocas cosas Que he visto Se ve bastante bueno Esto es HD bueno Y se ve muy bueno En HD Esto es lo que más importa Recuerda Se ve bastante bueno Hay un tema Como que cuando Hacen el derrape Que cuando uno Hace un derrape En Mario Kart Y sale Fui A las ruedas Se sale Te da como Un impulso Claro Este Como que las ruedas Se doblan Como que hay más Los escenarios Creo que son De puta madre Se ven muy buenos Así que Creo que eso es lo que Tiene que atraer más En un Mario Kart Los escenarios Porque Como es un juego De carrera Algo bastante monótono Que es muy difícil Agregarle algo Que innove Que siempre lo hacen Que siempre lo hacen Y siempre buscan Algo nuevo Pero los escenarios Siempre van innovando mucho Por ejemplo En Double Dutch Me gustó mucho Un escenario De arena No recuerdo el nombre Pero Era muy bueno Donde salían Habían ropolinos Que te agarraban Y cosas así Que no habían Ni cagando Con suerte Estaban los hielitos Que los pingüinos Que se tiraban Y Estúpidos pingüinos Y te chocaban con ellos Y después empezaban A seguir los de Wii En el Wii Que no me gustaba mucho Pero en el Mario Kart 7 Había una Hay un Una pista De música Que va saltando Unos tambores Y salen Unas trompetas Por ahí Y después Sales volando Eso es lo que Innova No en Mario Kart Entonces Acá yo vi Que hay una pista Que es como plana Pero tiene pista Por los dos lados Es como Cero gravedad Es como Foco en gravedad Y Y cagaron Pues bueno Es una base muy Muy grande Y se ve muy La raja Así que yo creo Eso fue lo que Es lo que va A traer a la gente Y yo creo que es lo que La gente analiza Más que nada Las pistas No sé Ustedes Si me dijo Que opinan De Mario Kart Exacto Entonces Eso Las pistas Principalmente Son lo que Lo que Innova En un Mario Kart Como les digo Por ejemplo Las pistas De Mario Kart En el De Nintendo Eran muy simples Eran pistas Lo que si Al ser un tema 2D Era muy complicado Entenderlas Por ejemplo Las pistas De lava Yo nunca Las entendía Eran muy raras Esa cosa En los saltos Los swarms Que caían Y no sabías Cuando iban a caer O cuando Uno estaba Más adelante Que otro Esa cosa Estaba cerca Más lejos No entiendo Exacto Entonces eso Costaba mucho Y Ahora Por eso les digo Por ejemplo Después salió Mario Kart 64 Que innovó mucho Con su tema 3D Y todo eso Y el trencito Que salía Y era muy innovador Era bastante bueno Ah la pista El tren Era buenísima Exacto Y eso también Le ocuparon Mucho el factor Que siempre Lo ha hecho Ni si Nintendo Estúpido Mi Yamoto Siempre ocupa El factor Nostalge Para enganchar A la gente Y siempre hace Copas Está como Con Pokémon Pokémon Tiene todos los colores Y todos los minerales En sus juegos Miyamoto Tiene todas las frutas En sus copas Y todos Los son Sabidos Y por haber Tiene la copa La copa plátano Copa hoja Copa hongo Copa estrella Copa champiñón Copa doble champiñón Copa triple champiñón Y copa mario Con champiñón Y la princesa Con un champiñón Y tiene todo A la princesa Le gustan los champiñones Exacto Entonces Y ahí Empieza a sacar pistas Que ya hemos visto Pero la remasteriza En Y le ponen Cosas nuevas Y raras Claro Y le ponen cosas nuevas Y innovadoras Que igual Son A mi me gustan Por lo menos Me gusta que hagan Esos detalles Son buenos detalles Es lindo Sobre todo Si se jugaste El original Es como Oh Estoy acá otra vez Y ahora están HD Y oh Que mierda Eso es nuevo Ay Qué bonito Y sale un remolino Y te vas a la mierda Exactamente Y te dejan Octavo Y de la nada Caes un caparazón Y quedas doceavo Y es como Ay Chupeme la pija Vayanse a la mierda Es como Eso es lo bueno De Mario Kart Es como Voy primero No me cabe Ni una De la nada Ni siquiera digo El coso azul Una banana loca Es como Uy Doceavo Qué voy a hacer Es como Chupame la pija Esa es la La magia Del Mario Kart Aparte Lo competitivo Que llega a ser Esa cosa Destruye amistades Ya lo digo Destruye amistades El Mario Kart No lo jueguen con sus amigos Los van a terminar odiando Puede ser Y ustedes señalos ¿Cuál fue su primera Experiencia Con Mario Kart? Ay Mi primera Experiencia con Mario Kart Bueno Yo jugué Al Mario Kart Por primera vez En mi fucking vida Cuando Descubrí la magia De los emuladores Es una historia Muy graciosa Porque yo literalmente Me compré Un emulador Como retrasado Y después me di cuenta Que se podía bajar Y bueno Pero la cosa Es que me bajó Un emulador De Nintendo 64 Y Me bajé En Mario Kart 64 Y dije A ver qué onda Y fue como Oh my god ¿Qué es esto? GIF Que se mueven En una pista 3D Y compiten Por la gloria Oh my god Y ahí empecé A probar Mario Kart Y me gustaba Me gustaba Esa Que tenía pistas raras O sea Tenía esa pista Que era Como un laberinto En donde Como no te decían Quien iba primero Y segundo Hasta que se terminaba La pista Esa pista Era buenísima Ojalá que hagan pistas Así Y la pista Esa del pingüino La de hielo La del tren La del tren Era buenísima Porque era Siempre tenías Que ir por lo del tren Y te chupaba un huevo Si venía el tren Porque vos eras hardcore Y siempre venía el tren Y te la ponías Y quedabas último Pero igual Lo intentaste Y por eso eras pro Después me acuerdo Jugué el de Super Nintendo Y no entendí Una chota Fue como Ok Y me iba para el orto ¿Y qué son esas monedas? Soy demasiado casual Para ese Mario Kart Creo que nunca pasé Del cual Tercer Nivel De la pista Uno Hay uno que es como Chocolate Me acuerdo Y la La playa esta Pero hasta ahí No 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 tengo mucho De ese Mario Kart Y también jugué después Al de Al de cubo Nunca lo jugué Lo jugué en emulador Así como a 12 FPS Me gustaría jugarlo Ahora que tengo la Oiga Pero me da paja El No voy a ayudar Y después me compré El de Wii Que fue el primer Mario Kart Legal Que me compré Y me lo compré Ahí con el volantito Y fue como Ay truny truny Estoy manejando De verdad Y Está buenísimo A mí me gustó mucho El Mario Kart Wii Ya me hizo muy bueno Sobre todo La inclusión Del modo online Que es Creo No sé si es el único Pero es uno de los pocos Modos online Decentes Que tenía la Wii Era el del Mario Kart Nunca había lag Siempre encontraba gente Casi nunca Hackers Casi nunca Pero nunca faltaba El chabón Que siempre iba En un bullet bill Y decía Que mierda O la típica De XXX De Pussy Destroyer XXX Es como Oh el maricón malo Ese Mario Kart Lo que tenía La inclusión De las motos Se me hizo así como Esto no se llama Mario Kart Porque hay motos Pero es buenísimo A mí más bien A mí desde ese Mario Kart Me gustan más las motos Y siempre juego con motos Casi nunca con karts Porque es como Los karts son de petes Aguante las motos Y eso Así que seguramente Cuando salga el 8 También voy a usar el Motos Como siempre El 7 No lo jugué Porque Perdón por ser pobre Pero no tengo 3DS No creo que nunca juegues El Mario Kart Tal vez si algún día Pinta, pinta Pero si no no Tal vez el emulador Cuando algún día salga Algún hermoso día Tiene que salir Un emulador de 3DS Y yo voy a estar ahí Y voy a decir Sabía que iba a salir Perras Yo se los dije Me dejó Tomica El DDS Si lo jugué Es muy raro Porque es como Hola tenemos gráficos Peores que la Nintendo 64 Pero aún así Loqueamos Y Ese Fue el primer Mario Kart Que pone el caparazón azul Volador Porque me acuerdo Que en el de 64 El caparazón azul Iba por el piso Y iba desde el Hasta el último Y le pegaba Cualquier pelotudo Que le pagaba Exacto Saberís que Eso era lo mejor Porque tú iba ahí Octavo Y con ese caparazón Salvaba ahí todo Porque le pegaba A quien se pillara En el camino Le pegaba a todo el mundo Era como Atrás Llegó el caparazón azul No le cabe La cosa es que Si tenías una cosa atrás Pum Moría Creo No me acuerdo No 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 Era lo mejor Porque tú lo intentabas Cubrir Y le pegaba A lo que te estuviera cubriendo Y después te pasaba A pegar a ti también Y lo mejor De ese caparazón Que como iba en el piso Cuando llegaba Al primer Al primer Lugar Como que se asomaba Y después Como que se asomaba Se quedaba atrás tuyo Como diciéndote Oli Tomaba un impulso Para atrás y te pegaba Era lo mejor Yo lo encontraba Era como Oh mierda Miren quien llego Pum Muerto Pum Pinch Y te pegaba Era lo mejor Pero después salió volando Y ahora como más Pero igual La explosión Cuando lo Si después viene la explosión Y los que están alrededor Igual que Ana weonado Pero cuando la ves arriba Tú ya es como Oh Quien fue el hijo de puta Pum Moriste Ni siquiera que es como Son unos hijos De Pum Y ahí quedaste Eras Eras primero Ay Que lástima Una hora Una hora Después llega otro Con con Stray Y te tiras Fuera de la pista La cagó Y es como Cagaste Doceavo Y después termina La carrera Así en Mario Kart Tendría la carrera Y como yo Estás al último Como que el juego Te dice Ay Como voy a llegar al último Cagaste culio Cagaste pa Listo Y como En serio Estuve todo este rato Primero Y cuando importa No Chupenme la pija Y hace El DDS También tenía El Bullet Bill El Bullet Bill Es genial Es como Ay voy último Que puede pasar Nada Viene el misil gigante Miam Que va a las chapas Y maneja por vos Porque es buena persona Y de la voz Vas conduciendo Ja Voy quinto Por ahí pueda ganar Porque tengo suerte Oh que es eso Una bala Pum Moriste Chao Quédate ahí Es hermoso Y el DDS Me acuerdo que también Creo que fue el primer Mario Kart Que puso las pistas retro ¿No? El DDS Si Si Fue el primero En poner las pistas retro Después vino Después vino el Wii Y después ya salió El 7 7 y este Y fue como Uno Pensaría Que en vez de hacer pistas nuevas Harían algunas pistas nuevas Y las retro Pero no Es como que se duplicó La cantidad de pistas Porque hay unas pistas nuevas Un coso de pistas nuevas Y un coso de pistas retro Y eso es genial Es como hay 10.000 millones de pistas Oh my god Y encima Las retro Siempre las adaptan A lo Entre comillas Nuevo que hay Y le ponen esos bus raros Esos cosos para saltar Vieron que en el Wii Puedes hacer como piruetas Y Hacer como Poses de yo-yo Como hace Donkey Kong Este como una pose de yo-yo Es buenísimo Y encima ganas velocidad Es genial eso Y encima ahora Vuelan los autos Porque en Mario Kart 7 Dijeron ¿Saben qué? Van a volar Y te sale un ala gigante Y te vas a volar Y es como la concha De tu viaja ¿A dónde llegó esta cosa? Pensé que era una carrera De Kars normales Pero no Era yo-yo Y empezás a volar Y te vas por el agüita Y... Tienes un puta mierda Estúpido Sensual Mario Kart Y el 8 Y el 8 Es como... Bueno Ya hicimos todo ¿Qué hacemos ahora? Gravedad Y agarraron el F0 Y dijeron Esto nunca pasó Idea nueva ¿Por qué hizo así? Porque me acuerdo Que hasta en el video En que... Que Nintendo Hizo un Nintendo Direct Es como que Explicando Que es lo de la antigravedad Y no sé qué mierda Y como... Como si fuera algo nuevo Es como no F0 simplemente fue un sueño conectivo Nunca pasó F0 Nunca O sea F0 No tenía ruedas Pero bueno El antigravedad Como la puta madre Pero bueno Me gusta la idea Porque es como Ay De repente estoy de cabeza Pero la gorra no se le cae Mario Porque la gorra está pegada Con la gotita Exacto Porque la gotita pega Nada de nada Lo despega La gotita pega No pega nada de nada Lo despega Ahora la gotita Nos tiene que pagar plata Porque eres pro No Exacto ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Quiero mis partners ¿Por qué no me das el partner a mi hijo de puta? No vas a subir una chota a tu canal La puta que te parió No, ahí está Ahí Todo Bueno Eh Puta ya me he perdido Está bueno La mierda está de antigravedades Como Sí Antigravedad Pero Está lindo Que de la nada Todo se ponga de cabeza Las colitas de caballo se caigan Los bigotes también No las gorras Como ya lo dije Y en esa mierda es como Si chocas Ganás un boost Y es como Ja Es hora de ser súper competitivo Y empezar a chocar a todo el mundo Y cositas Y tubidú E ir súper rápido Y ser como Soy primero Putas No me cabe ni una Welcome to Mario Kart Y empiezan las explosiones Y el Yeah En CSI Miami Y O CSI solo Es la misma Pelotudo Y es perfecto Eh Yo me lo pienso comprar Y si ustedes tienen Wii U Háganlo también Porque vamos a decir la verdad No hay mucho que comprar en esa consola Y aparte Te regalan un juego Así que es como Dos por uno Vamos las putas Te compras el Mario Kart Y te No sé Se juegan al Pikmin 3 De paso Para que no lo tengan Si no lo tienen Y tienen Wii U Son unos cazones de mierda Y está en HD Ay que sí Exacto Que es lo Es lo más importante Lo más importante es el HD ¿Recuerdan? Exacto Y Y Y Y Y tiene Me acuerdo que estaba viendo el trailer Y fue como Hay personajes nuevos Y es como Golden Metal Peach Y es como Peach de metal Y la anuncia Como Le personaje Es como Ah Bueno dale Baby Rosalina Que es Baby Peach Con otro cambio Con un cambio de paleta Y es como Bueno ¿Por qué no? Igual lo voy a terminar ocupando Ay sí ¿Por qué no? Esa es la única cagada En Mario Kart Es como que se quedan sin personajes Me acuerdo que en el 8 es Y el nuevo personaje es La reina abeja Esa gorda Del Si chabón Fue como ¿Cuál era la necesidad De poner esa cosa? Por favor Si Eso es lo que Lo que tiene Lo que pasa Bueno Vamos a hablar de los juegos de Carrera en general Vamos a dar ejemplos Mucha gente Por ejemplo Ehm Compara mucho Mario Kart Con lo que es el Crash Team Son iguales Son iguales Pero Pero que tenemos Que Mario Kart Salió mucho antes Crash Team Razer Y también estamos hablando De otro juego Diddy Gone Racing Pero bueno Red War Nintendo Tengo un Let's Play ¿Ves lo? Tiene dos Let's Play Tengo dos Así de cabrón Vean los dos Ehm Ehm Claro Entonces siempre está la comparación Por ejemplo Siempre estaba la pelea De que Si Diddy Gone Racing O Crash Team Razer ¿Cuál de los dos era mejor? Diddy Gone Racing Salió mucho antes De que De que Saliera Crash Team Razer Conche Tomare que me cuesta decir Eso Ehm Entonces Estaba en esa disputa Y después empezaban a decir Que todos eran igual que Mario Kart Y es verdad Todos son igual que Mario Kart Con cosas diferentes O personajes diferentes Entonces Lo que tiene Mario Kart Que No viene a ser Como un juego de carreras Casual Por así decirlo Porque por ejemplo Crash Team Razer Nació de Crash Bandicoot Ehm Diddy Gone Racing Nació de Diddy Kong De Donkey Kong Pero Mario Kart Nació de Del mundo de Mario En general Entonces Se cree Perduró en el tiempo Y ahora ya Dan en el 8 Y Diddy Gone Racing Creo uno Crash Team Razer Creo uno Y así Podemos ir contando Los Sonic Que hay de carrera Hay Sonic De carrera Es el erizo Más rápido del mundo Pero le dan un auto ¿Por qué no? ¿Por qué no? Funciona Funciona Y Hay dos Igual está Está bueno Pero Esa mierda Es como Te tiras un pedo Y te dice Te tiraste un pedo Y es como No Si Horrible Pero Está bueno Si lo juega en inglés Por ahí Zafa Seguramente Ya Entonces No vendría a ser Mario Kart Como En la categoría De Juegos de carrera Casual Porque Ha perdurado en el tiempo Y vendría a ser Como El papi De todos los juegos Casual Ay El papi El papi De todos los juegos De carreras Que implementaron El tema de tirar Un objeto Dirigible Otro que no Una banana Que fueron cambiando Que si dan cuenta Solo la misma mierda Pero son diferentes Es como Cambiar el color Es la misma mierda Con diferente color Pero el sombrero Pero el sombrero es nuevo Claro Entonces Es eso Mario Kart Como es un juego Que ha perdurado Tanto en el tiempo Les digo Les cuesta Volver a innovar En algo nuevo Entonces Cuando ven los personajes Que hacen A ver Que juego de Mario Sacamos este año Sacamos Mario En pelota Mario se come a la princesa Luigi se come a Mario Luego de Luigi Se come a la princesa Y hay una abeja gorda Pongámosla Porque Sí Abeja gorda ¿Por qué? Porque es gorda Y debe estar ahí Va impactar Es gorda La gente te va a gustar Exacto Entonces De todos los juegos que hay Van sacando personajes Y Lo tienen que ir haciendo Porque Tienen que innovar De alguna forma Y que saquen A una piece De metal Y la presenten Como Oh El personaje Mal La raja Ojo Mejor que la abeja gorda Es Exacto Así que Yo a este Se los paso Porque no es abeja gorda Exacto Entonces Por ejemplo Cuando salió Un Metal Luigi Que No recuerdo Cuando fue La primera vez Que salió Yo Lo vi como algo Así Súper Pijudo Así como Hola raja Hay un Metal Mario Y un Metal Luigi Hola raja Porque Pero ahora ya Empezaron a sacar A Metal Peach ¿Qué sigue? Metal Toad ¿Por qué no? It's moving Es como Ah It's moving Exacto Entonces Eso es lo que Lo que va pasando Intentan innovar Pero La verdad que es todo lo mismo O sea ya El Metal Mario Era bastante innovador Metal Luigi Era como algo diferente Y ya Que siguen sacando lo mismo Ya Va aburriendo un poco Sí Pero al final Los personajes de Mario Kart Son simplemente skins No importa mucho La única diferencia Es si es pesado Ligero O medio Para los tipos de autos Y nada más La verdad Poco importa La puta que te perió Poco importa Al que elijas Excepto Mario Kart 64 Donkey Kong Estaba OP en ese juego Estaba muy OP Puto mono de mierda Lo tocabas Y volabas Era como Oh Ahí está el mono Y Vieron que Hacía una cosa rara Y te pasaba volando el mono Y era como Ah Mono de mierda Sí es verdad Pero Lo que les decía al principio Lo que innovan Los Mario Kart Es en sus pistas Sus pistas Y la música Y Wishcast Exacto Entonces Las pistas Son los que van Los que van innovando En los juegos de carrera De Mario Kart Porque son tantos Los que tienen ya Que tienen que Ir haciendo nuevas pistas Innovando No hacer la misma pista Con un recorrido diferente O ponerle un par de mierdas más Sino que hacer pistas Totalmente nuevas Con los juegos Que hayan salido Y todo eso Tienen que ir viendo Muchos factores Hay Mario Galaxy Claro Entonces Eso es lo que va innovando Más que nada En un juego de carrera De Mario Kart No es tanto Como los personajes Como lo dice Yo por ejemplo Miren Hacemos un análisis Que es lo primero Que hacen ustedes Cuando van a elegir Un personaje de Mario Kart En primer lugar Eligen No sé Su personaje favorito De los juegos de Mario Es como jugar Smash Y que hacen Ven al más ligero Tal vez ven al menos Yo por lo menos Cuando elijo Un personaje Siempre elijo Al que me gusta más Por ejemplo No sé En Mario Kart 7 Siempre me elegí A Metal Mario En Mario Kart 64 Siempre me elegí A Toad O a Mario ¿Por qué a Toad? ¿Por qué Toad? ¡It's moving! ¡It's moving! Oh no Descubre el sensual Toad Toad Es que lo que pasa Es que en Mario 64 Toad Era muy rápido Pero se le acercaba Alguien Más grande Y te va a andar En el Mario Kart De Super Nintendo Me elegía A la Tortuguita Esa mierda Que me elegía Al compa trupa Exacto Y en el Mario Kart Double Dash Me elegía A Baby Mario Y a Baby Libby Entonces Como que cada Mario Kart Tiene su Su personaje No sé Cada cual Tiene su toque Entonces En elegir el personaje Yo no me fijo Ya al momento De elegir el auto Veía la velocidad Y todo eso La cosa que tiene que ver Pero los personajes Son como Este se ve bonito Lo voy a probar Esta copa Esta Por ejemplo No sé Me quiero pasar esta copa Con este personaje Que está con este otro O me quiero pasar Todas las copas Con este puro personaje Después lo rejuego Y ahora me las quiero pasar Con este Y así Mire esta publicidad De Mario Kart 8 Me parece Y me lo voy a comprar Claro Entonces Eso es lo que O sea Abrí el link Negro Sí Sí Yo igual Ahí está Perfecto Sí Entonces Eso es lo que va innovando Y Más que nada Es como lo que yo me fijo Como las pistas Y todo eso No sé ustedes ¿Qué opinas? Tiennigo Espero que estés Haciendo un chiste De Dross Al fracero Listo Coño Américo Verga no jodas Eh Sí Eh Mario Kart Lo que más importa Son las pistas Porque es como decir Sí Es un juego de carreras Por ahí puede tener 10 millones de autos diferentes Todos se manejen de forma diferente Y sea super cool Pero si todas las líneas Son una línea recta Creo que va a haber Un pequeño problema ahí Eh Siempre es bueno Ir en un desierto Y de la nada Se caigan pilares Y se parezca una estatua de Yoshi Y es como Oh O Y estar en una especie De catarata Donde hay un huevo de Yoshi gigante Y es como Oh Y esas mierdas Eh Lo que tienen Eh Y Sin Eh No sé qué voy a decir La concha de tu vieja Pégame un tiro Eh Lo que me gusta También de Mario Kart Es siempre ver Cómo es la nueva Rainbow Road Siempre quiero saber Cómo es esa mierda Porque Todos sabemos que Rainbow Road Es la pista Que todo el mundo odia Porque todo el mundo se cae Y todos sabemos que Las estrellas fugaces Es algún pelotudo Que se cayó De Rainbow Road Eh Yo no vi Cómo es el 7 Cómo es la del 7 Negro Cuchipigosa La Rainbow Road La Rainbow Road Sí La Rainbow Road Del 7 Cómo es No, no, no Recuerda Se escuchó en un juego El Mario Kart 7 El Mario Kart ¿Qué tal? Dame la 3DS A mí Lo único que vi Es que en el 8 Hay como una especie De Está el Rainbow Road Y después hay como Una estación espacial En el medio Y es como Qué mierda Vamos las putas Así que Lo que importa De las pistas Es que tan llamativas Sean O sea La temática Ah Lo que yo me acuerdo De la De la del Rainbow Road Del 7 Que vas Como pasando Por los planetas Vas por Júpiter Así Por el anillo De Júpiter Ahí está la pista Así Y después caes La luna Que eso me gustó mucho ¿Por qué caías De Júpiter a la luna? No lo sé No lo sé Qué sé yo Lo meme No tengo idea Lo meme Te pate Te pate Pero bueno Pero era muy bueno Y había una parte Donde como que empezaba A saltar la pista Y como tú Si saltas En un salto Valga la redundancia Porque así es Saltar En un salto Como tiras un pedo En un tirase No Qué mierda dije Algo así Agarras un full Y te empiezas a tirar Entonces esa parte Era muy buena Para adelantar Teniendo Un buen Un buen Entonces era muy buena Para adelantar Era muy buena Esa pista me gustó Bastante la verdad Es uno de los Rainbow Road Que más me ha gustado Él me la compró Y eso La temática Es lo más fijudo Siempre una pista Basada en Luigi Mansion Es bienvenida Por ejemplo O siempre una pista Así super random Como que de la nada Estoy en una autopista De noche Y después pa Estoy en la playa Y después pa Estoy en el espacio Y después pa Hay dinosaurios Por todos lados Yo quiero una de esas Por favor Nintendo Box Y lo que más importa Además de La temática de la pista Es como esté la pista Como bien les dije Que sea una línea recta No me sirve Tiene que tener Sus curvas Muy sensuales Muy cerradas Y tiene que tener Sus atajos Pero tampoco Es ese arpe Con los atajos Porque una vez Que te das cuenta Que existe ese atajo Todo el mundo los usa Y ya no es atajo Exacto Ya no es atajo Es como Lo sé Y todos lo saben Y ves que todos Van por ese atajo Es como La puta que te me parió Que sea como un atajo Complicado Siempre están esos atajos Que son como Los que pone Nintendo Y los que la gente Como que pseudo Buguea Que es No pero si tenés Un hongo Y te tiras por esta rampa A 10.000 km por hora Y haces un backflip 3.90 A 50 Churururu Y te tiras un pedo Justo 13 segundos Después de haberte caído Te ahorras 3 segundos De la pista Y por eso Tengo el world record Y ah Soy coreano A ti te falta Y se saca la camisa Y se empieza a tocar Y darnos pezones Así Si es verdad Eso Son como atajos Que uno mismo se hace Por ejemplo En Mario Double Dutch En la Había una pista En la playa Que era de Sunshine Donde salían Los Los patos Esos que te tiran Para arriba Con el pico Que salen En Mario Sunshine Estaban en la playa Pero El agua Se recogía Y si En ese Recogimiento Que se lo puede decir En ese Recogimiento Acá me he inventado Una palabra En ese recogimiento Del agua Si tu tenías Un hongo O tenías El hongo Ese amarillo El dorado Podías adelantar A todos De una Era muy Muy útil Pero si Tenías Un solo hongo No te servía Porque el agua Volvía a subir Y te ibas a la mierda Y al final Terminabas atrás Pero si tenías Tres hongos Posiblemente Te ibas a servir Pero si tenías El dorado Pasaba Todo lo bueno A la mierda Pero tenía que estar Justo el agua Bajando Y era un hueveo Pero son los Atajos que uno Mio se va haciendo Y siempre pasarlo En Mario Kart La verdad Eso es lo bueno En Mario Kart Es como Uuuuh Tengo una forma Que platique de hacerlo Y si no Cualquier duda Tirás un caparazón A su única O sea Primero es como Puta 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 Exacto O te tirás Un rayo Y empezás A aplastar a todos Y otra cosa Que tienen los Mario Kart Que no sé si es Desde el DS Que no ocuyan Son los fantasmas Que siempre Es que voy a competir Contra el fantasma Y un amigo Y voy a pasar Tu récord Y voy a tener Un pene virtual Más grande Ay que si Que si Que si Ah no El fantasma Está desde El primer Mario Kart No Pero lo Fantasma En el primer ¿En serio? ¿Posta? Si Si Hacer tu El propio récord Y después Superarlo Y se lo faltan Ah no sabía Bueno La cosa No recuerdo Si en el primer Mario Kart Pero yo recuerdo Que en el Mario Kart 64 Si estaba Bueno Jaque más lateos Entonces Exacto Pero en el DDS Se puede hacer online Segundo entendido Y se puede Ah si pues Es que ahí después Ya nació el online Y ya era como más Y todo se fue la mierda Claro Y la Antes Antes era como El tema De que invitar a Pepe A jugar a tu casa Pepe jugaba en tu consola Y hacía un récord Mejor que el tuyo Y después tú te rompías La cabeza E intentabas Superar lo mismo Era como Pepe hijo de puta ¿Por qué hiciste eso? Exacto Entonces Es prácticamente lo mismo Pero como ahora Todo se basa en el online Y Todo es más tecnología Y ya saben Ya Los niños no salen a la calle Así que No es necesario Cuando podés verla A través de Goodea Exacto Son dos niños ratas Exacto Maricos con delay Que mierda Lo que quiero Es que Mario y el Cargocho Pongan un chat de vos Pero durante la partida Así tipo A ver todos los niños ratas Puteando Diciendo que Ah que hacker Que la concha De tu vieja Yo me cargué Sería hermoso Sería esto Pero como decía Eso de los fantasmas Está bueno Porque Uno siempre se termina Bajando el fantasma Del más enfermito De todos Del chabón ese Que va primero En Rainbow Road Para intentar pasarlo Cuando te das cuenta Que el chabón es como Super coreano Es como No que Usa esto acá Y le toca un hongo Justo acá Y va acá Y de repente Se tira Y aparece la beta Y es como Ah no me cabe ni una Y decís Ah chupame la pija Mandas toda la mierda Y pones a jugar lol Exacto Pero Eso Si No pero La verdad yo Espero Mario Mario Kart 8 Se ve muy Muy bueno Yo Exacto Yo quiero comprarme Una Wii U Porque hay bastantes juegos Que quiero jugar El Mario Gatito El Mario Gatito Bueno Acepto por el jefe final Bueno Entonces Ese El El Mario Kart El Smash Que va a salir Y hay varios juegos Entonces El Iruna Warriors Hay que jugar ese juego Exacto Pronto me la voy a comprar Y ahí Le haré una Una prueba A Mario Kart Ay ahí vamos a poder jugar online Chiquitín Ay que sí Vamos a romper Dejú Esto me recuerda Tengo que buscar en Miiverse Y ponerte a A spamear mensajitos Ay Como lo hacía con el virus Ay lo sigo haciendo Pero bueno Ahí se verá Cuando salga Ya falta muy poco Para que salga En ese juego Y ahí vayan Vayan diciéndonos Sus comentarios Después Cuando vean Vean el podcast Así es que lo ven Así que Así es Y díganos Que tal les pareció El Mario Kart Exacto Bueno Creo que Ya vamos a dejar La tarde Del tema Espero que les haya gustado A nosotros Sí Está lindo el Mario Kart Espero Poder jugarlo Yo por ahí Después de unos El próximo podcast Por ahí les digo Que me pareció Solamente va a estar bueno Y Genes le puso un 9 Pero y Genes le ponen un 9 Cualquier cosa Hay que dejarlos así Pero bueno Ahora según mi hermosa timeline Hecha por mí Viene El tema de la gente Y nos propusieron un pequeño tema Así para que hablemos un poquito Cada uno Para que no lo encuentro Para que no lo encuentro Para que no lo encuentro Aquí está El tema lo propuso el señor Dorok Doroko ese negro Y nos propuso que hablemos un poquito A los juegos de puzzle Señor Megatrash Juegos de puzzle Juegos de puzzle Bueno Juegos de puzzle Es muy poco lo que he jugado Lo que recuerdo Si es de un juego de puzzle Que lo jugué Cuando era pequeño Y me traumó Si me traumó Porque era Porque era Un juego Porn Y se jugaba Y se jugaba En las arcades El de cortar la foto Había Sí El de cortar la foto Oh Ese es Lee juego Lee juego Lee juego Sabe que estaba el arcade Y creo que Esa arcade Era como El que tenía Como tres juegos En ese tiempo Se lo podía poner Como hace un como tres Tiene cinco juegos O sea un arcade Entonces Lo seleccionaba Y habían como cinco arcades Y yo me puse a jugar En eso Y le tenías que pedirle Al señor Que te prendiera la máquina Porque era muy grande Y era muy chico Y no alcanzabas el botón Que estaba hasta lo más arriba Era como Anti pequeños Entonces Estaba en lo más alto Y luego llegaba Y prendía la máquina Entonces Prendió la máquina Y se fue Y me dejó ahí Y yo dije Ya no conozco este juego Y puse mi ficha Y le puse a apretar Y que salía Una línea Y después salía Había como un escarabajo Que te iba Que te tocaba la línea Y tenías que empezar de nuevo Entonces yo empezaba De a poquito Para que el escarabajo No me pica Y después empiezo a ver Una pierna Una pierna Y después veo Una de la espalda Una movie Y así como ¿Qué? ¿Qué es esto? Y el tipo de la De las máquinas Cuando yo estaba a punto De bloquear toda la imagen Y ya había visto todo ya Y era como Y llegó y la apagó así Y yo como ¿Qué estás jugando? Y yo dije No juegues eso Si eso estaba ahí Y ya Me juegas la otra Y ahí me fue a jugar Jason Ay pobrecito Tú pones que la experiencia Con la apagina Y tenía como ¿Cuánto? Como 6 años Era súper chico Pero bueno Uno tiene curiosidad Exacto Y otros juegos de fútbol Hay bastantes ahora Se han hecho bastante Como famosos El año pasado Yo por lo menos Vi bastante No me pregunto Por nombres Pero hay varios No me gustan mucho Me aburren No porque sean Complicados O imposibles Pero me aburren No es mi tipo de juego Bueno En cuanto a mí Un buen juego de puzzles Siempre me gustan Siempre Porque los encuentro divertidos Más bien Yo no encuentro Muchos juegos de puzzles Que Últimamente Así que más vale Que empieces a recordar Nombres Mediatras Ok Pero Yo juego Por ejemplo Una saga de puzzles Que me gustan mucho Son los profesores Layton Que están para LDS Son buenísimos Es la mezcla Perfecto Entre puzzles Y Una buena historia Así con Escenas animadas Es muy bueno Es de esos juegos Que te podes poner a jugar Con amigos Y es como A ver Ayúdame a resolver Este puzzle Y después Te estás en el colegio Y te viene un puzzle De matemáticas Es decir A ver profe Ayúdame con esto Y la profe no entiende Y es como Y es como La puta madre No vamos a llegar A ningún lado Es buenísimo Ese juego Si no lo jugaron Jueguenlo Y otro juego de puzzles Que más bien Me lo voy a poner Por ahora De nuevo Es la saga Portal Es buenísimo Es como Tenés un portal Y vos ponés Vos ponés Dos portales Y U y Z Están conectados Y con eso Tenés que ir resolviendo puzzles Con cajitas Y diversas mierdas Yo ahora me estoy bajando El 2 Porque quiero jugarlo De nuevo Porque es muy divertido Es muy graciosa Esa cosa Y es muy divertido Porque es un tipo Juego nuevo Es una experiencia rara En donde viste un juego Que se trata de portales Puzzles Y máquinas estúpidas Que te dicen Pero tú Y te cagan de risa Es buenísimo A mí me gustan Así que si Me pueden recomendar Algún buen juego De puzzle Que no sea eso Bienvenidos Excepto el juego De las mujeres Exóticas Que le gustan menos Si a mí por ejemplo Portal me gustó Porque agregaron Como dice Mejor Combinaron Los juegos de puzzles Pero lo combinaron Con humor O sea Ese juego Es estúpido En sí Es estupidísimo Hay una máquina Que te habla Y te dice Puras cosas Que no tienen coherencia Y tú eres una mujer Y te das cuenta Después Me gustó bastante Los puzzles Son bastante divertidos Por el tema De los portales Más que nada Por eso No son Hay unos que sí Son muy rompecabezas Porque a veces dicen No tengo que llegar acá Pero en realidad Tenés que llegar al otro lado Donde tenés que hacer Como un portal aquí Otro allá Y después ir volando Haciendo un portal en el aire Y recién Llegar al lado Donde recién Tenés que llegar Entonces Igual No he terminado Ni uno No los tengo Lo he jugado Solo en casa de amigos Pero Posiblemente Sea Un juego de puzzles Que me guste Tendría que dedicarle tiempo La verdad Pero Juegos de puzzles La verdad No son tantos Para mí No me entretienen Tanto como No sé Un RPG O un plataformero No sé Una cosa así Es cosa de gusto Es cosa de gusto No todo el mundo Le gustan los juegos de puzzles Pero bueno Muchas gracias por el tema Y aceptaremos otro La próxima vez Recuerden hacer sus preguntas Hijo de puta Y dejar temas Pero bueno Ahora vienen Algunas pequeñas preguntas Que nos dejaron Ciertas personas Interesan en el podcast Así que Vamos a ir Con la siguiente El señor Jereping O Jereping O Cosa suyo No sé Nos dice Nos hace algunas preguntas Que Bueno Las respuestas Van a ser muy graciadas Pero bueno Respondo a las siguientes preguntas Con A The Kingdom of Zelda O B Kingdom Hearts Quiero que sepas Que ninguno de los dos Jugamos Kingdom Hearts Así que seguramente La respuesta va a ser The Kingdom of Zelda Eh Ah ¿Quién tiene mejor historia? Eh Megatrash ¿Qué tiene mejor historia? Kingdom Hearts O The Kingdom of Zelda Eh Te mando el link ¿Qué? No Eh Mira La verdad The Kingdom Hearts Yo conozco muy poco La historia la he visto un poco Pero no me No me atrae mucho Kingdom Hearts Eh Lo jugué Un tiempo Pero no lo No lo despreme Porque me aburrió La verdad No me llamaba mucho la atención Eh Y no No sé La verdad No podría venir Todo bien The Kingdom of Zelda Si hablamos De la historia en general De The Kingdom of Zelda Tendríamos que abarcar Muchas cosas Pero si hablamos De un Zelda En específico Ahí No sé Es muy Mucho que hay que llevar Zelda es Son Son sacas Bastante diferentes La verdad Kingdom Hearts El Zelda es un RPG Y Zelda es un 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 action Entonces Megatrash Megatrash A o B No es tan complicado Bueno Ah Listo En mi caso Eh No tengo idea De lo que se trata La historia De Kingdom Hearts Solo sé Que están los personajes De Disney Tienen como Sus planetitas Posos Sora Eh Después están Los chabones Que son como huecos La organización Esta Las llaves No sé Muy bien Tendrías que jugar Un Kingdom Hearts A fondo Jugué un poquito Al DDS Y Hasta ahí Así que Y tampoco Pienso que las historias De Zelda Sea de octava Marilla del mundo Normalmente Es Andar y rescatar Zelda Por eso Con alguna Boludeza Así entremedio Seguramente La historia De Kingdom Hearts Es mil veces mejor Pero como no sé Cuál es Voy a tener que decir A Por rescate Siguiente ¿Cuál tiene un héroe Y un arma más poderosa? Bueno Ahí ya empezamos Con la clásica Goku vs Superman Eh Yo qué sé Chabón Y Siempre que uno diga Un resultado Nadie va a estar de acuerdo Porque Algunos dicen que gana Superman Otros que gana Esto va a ser la misma guerra Algunos dicen que gana Link Otro para decir que gana Zorak Exacto A mí me chupa un huevo Quien gana Solo digo que me gusta Que tengo una llave espada Porque es como Ha Tengo una llave y una espada Puta Y pomera No sé La llave es una llave gigante Y la verdad es una espada Pero Link tiene muchas armas Y no sé Ah Por rescate Bueno Y si se enfrentan ¿Cuál creen que ganaría? Link o Zora Es más o menos La misma pregunta anterior Así que Pene Yo contestaré dos penes Hay dos penes Que mejor que uno Muchas gracias por su pregunta La siguiente pregunta Del señor De Saturneus De Saturneus De Saturneus Pene Digo Pregunta ¿Creen que sería bueno Que Nintendo adaptara sus juegos Para los smartphones Y las tablets? Me da el susto ¿Qué pienso? No Yo diría Que no estaría mal Que hiciera juegos especializados La smartphones y tablets Para dar más conocer a Nintendo Más o menos Bueno Como la mierda esta de Google Así de Pokémon Que todo el mundo se pudo Oh my god Esa mierda Pero igual Algo así Tipo Para que la gente conozca más a Nintendo Como que Sea algo más bien Y estaría bueno Lo que sí Sería una estrategia De comercio Muy muy buena Porque la gente ahora Lo único que hace Estar en sus celulares Y no pescar una consola Entonces sería una estrategia Muy buena Para vender más Sería muy buena Pero yo la verdad No jugaría en teléfono Porque lo he intentado Y es sumamente incómodo Yo he jugado en teléfonos Grandes y en tablets Y es sumamente incómodo No, no, no sé Ahora si hiciera un juego Especial No sé cómo lo haría Con, no sé Porque Estamos hablando de Nintendo Lo que va Seguro sacaría un Mario Lo primero que sacaría Entonces no No me imagino un Mario Para Sistema Android O para un iPhone No, no me imagino Un Nintendo sí Bueno, eso Para mí, perfecto Gracias por su pregunta, señor Siguiente pregunta Del señor Real Luis ¿Para qué? Un Luis Real Para, me parece Copié mal el nombre Porque tiene como dos nombres No sé que tenga dos nombres Este chabón Esperen Dificultades técnicas Mientras tanto El megarra se le va a contar Una hermosa historia Me voy a contarles una historia Eh, contaré la historia Del niño que Cantaba la canción Del ascensor De manera Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ahí está Listo Cállate Sí, el chabón Se llama Real Luis Pica Mari ¿Por qué? No tengo No tengo No tengo No sé Bueno Y esto me pregunta para mí Y me dice ¿Por qué cuando haces la voz De español Acentúas tanto las S? Es porque el estereotipo Español Es así Coño Ostea Joder Puta mariconos Según esto La mayoría de los españoles Tenemos un acento Neutro Bueno Tal vez en España Para ustedes es neutro Pero Desde otro Punto de vista Acá en Latinoamérica Para nosotros Ustedes hablan así Más bien Yo tengo un profesor Que es español Y habla Parecido así Así que es como Ja Y una vez le dije De ti Hostia tío Y dijo Hostia tío Y fue como Ay me empecé a agarrar De esa movilidad Y una pregunta para los dos ¿Le gustaría venir a España Alguna vez? Yo por mí Perfecto Si me pagas el viaje Voy Al toque A mí me encantaría Ir a España Ser Madrid Y Sería genial De hecho Uno de mis sueños Es ir para esos lares Y conocer todo Todos esos lugares Y hacer festas Con Lástima que no conocemos A ningún español Nosotros Habría que Integrarle alguno Al Tese Exacto Para tener Casa donde llegar Exacto Bueno Muchas gracias por sus preguntas Y las últimas preguntas Son del señor Doroco De nuevo Y nos dicen Megazón Catalogarías Catalogarías A Megatrash Como un Niñito Bueno Ay no Porque salí que Muy chanchito Solo porque Come chorizo Ay si Come mucho chorizo Y Megazón ¿Cómo te sientes No siendo partner? Uno Lo que diste mal Es que diste Partner Nerd Es sin la última Tengo Bueno Yo nací sin ser partner Así que creo que estoy bastante acostumbrado Pero cuando sea partner Voy a dominar el mundo Señor Quiero que sea Así que Váyase acostumbrando Y voy a matar a todo aquel Que no tenga una remera con mi cara Así que Tengan cuidado Me parece De ambos Signo del Zodíaco Usted ¿Qué signo del Zodíaco es? Mertal Yo Aries Aries Bueno yo soy Leo Rrroar Rrroar Animal del Zodíaco chino El mío es la rata No sé si fue una indirecta de los chinos o qué Pero sí Usted señor Yo no tengo idea La verdad ¿En qué año naciste? En el 95 A ver Espere que lo buscamos Aquí está Aunque se hagan Seguro esto sos el cerdo en el sueño. Ay, soy un cerdo, soy un cerdo. Ay, ¿por qué no me tocó dragón? Listo, gracias Angobel. Siguiente, ¿algo más? Color de ojos. Los míos son café hermoso. ¿Usted? Los míos también. Ay, Roar nativos el uno con el otro. Y tipo de sangre. Creo que era B negativo, no me acuerdo. ¿Usted? Me parece que soy positivo. RH y positivo. Sí, es. No tengo idea, la verdad. Me voy a ir a buscar el papel de cuando nací. No, nadie lo va a hacer. Bueno, acá una última pregunta para mí es ¿Qué pasó con Satanic Bass? Satanic Bass, no tengo idea. Volvió, subió dos videos y se volvió a ir. Así que... Eso, nada, ni idea. Seguramente estará tirado de la calle en pedo. Así que muchas gracias Doroco por sus preguntas. Y a todos los demás recuerden hacer sus preguntas en la caja de comentarios. Porque si quieren salir, pues... Hostia, tío. Joder, coño. Eso, chicos. Eso fue todo por el hermoso podcast de este mes. Espero que les haya gustado. Ahora bien, el tema de mes he elegido por mí. Así que vamos a vale que lo escuchan. Saludos a Alepho Violeta y el Arcan, que seguramente son los dos boludos que están viendo esto. Tal vez el Arcan, ¿no? Eh... Y tal vez el virus, si tenemos suerte. Exacto. Y al señor Doroco, que también nos sigue. Muy bien. Eh... Despídase si no me atras tiene algún mensaje final. Bueno, señores. Gracias por sintetizar una vez más nuestro podcast. A los que siempre lo escuchan. Llegan hasta el final. Lo escuchan todo. Y comentan. Y te dan el tiempo de comentar. Y proponer temas. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos siguen. Lávenselo bien. Sacúdenselo. Séquenselo muy bien. Porque se ve que ha pasado a su magado. Y si se lo tocan más de tres veces como Instagram, ya se están mostrando. Así que... Exactamente. Si lo saco más de tres veces en maturación. Exacto. Así que eso. Gracias. Un nuevo podcast a la bolsa. Ya viene un próximo en el... De... ¿Cuál es el mes que viene? Junio, boludo. Junio, eh. Se viene julio. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo depa. Y no olvides que recuerden ver mi canal. Porque subo paper medio. Wonderful, bueno, bueno. ¡Eso, chicos! Ah, no olvides mi canal. Y recuerden que ya no subo video. Eje. Eje. Exacto. Chao, chao. See you later. Y ya se ha pasado. ¡Eso, chicos! Y ya se ha pasado. ¡Eso, chicos, chicos! Y ya se ha pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!